Bien, te regreso en este contacto diario en el día de hoy que es jueves 4 de julio del año 2019, día de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros como siempre presto a compartir este momento como cada jueves con Ramón Antigua, donde tenemos la oportunidad de hablar de política, pero a otro nivel. Pero antes de entrar en contacto con Antigua, pues yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región que Vidrios y Aluminio del Cibao MP está aquí en la calle Papi Olivier, esquina Sánchez, aquí en San Francisco de Macorís. Y es donde van a encontrar los cristales, perfiles, ventanas, puertas, acero inoxidable, espeos y todos los accesorios que ustedes necesitan para darle ese toque final a su casa o apartamento. Lo va a encontrar aquí en Vidrios y Aluminio del Cibao MP. Aquí está mi amigo y hermana, el ingeniero Dalí Moronta, pues presto, junto a un equipo de expertos para orientarle y asesorarle al momento de darle ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y Aluminio del Cibao MP. Calle Sánchez, esquina Papi Olivier, aquí en San Francisco de Macorís. También recordarle que Autorrepuesto Raffi continúa celebrando sus 25 años de llegado aquí a San Francisco de Macorís con grandes especiales. Venga ahora y aproveche el gran especial y adquiera este kit por tan solo 600 pesos. Kit que contiene el extintor, el triángulo y el doti kit. Autorrepuesto Raffi. Además, todas las piezas que tenemos para su vehículo están en oferta. Autorrepuesto Raffi, venía a Libertad, esquina arriba aquí en San Francisco de Macorís. Y le damos una vez más la bienvenida aquí este jueves a Ramón Antigua. Saludos hermanos, bienvenidos. Hola jóvenes. ¿Cómo jóvenes aún sí? No pueden decir que no deben estar tranquilos. Ya no hay militares en el Congreso. Regresó la calma. Jóvenes muy dispuestos a luchar. Sí, sí, exacto. A crecer internamente y a pensar en los demás. Medio millón para la UAS. Y un millón para la UAS. Y un millón para el combate. Antigua. Regresó la calma al Congreso Nacional porque en este momento está desmilitarizado. Se fueron los grises. Sí, retiraron por orden del presidente del Senado. Claro está después de una consulta, ¿verdad? Con el número uno, que es el presidente de la República. El próximo día 7, domingo, la Junta Central Electoral, pues, da apertura oficial a la pre-campaña con el objetivo, ¿verdad? De que todos los partidos y los candidatos puedan marcarse en su procedimiento. Y sigue todavía la expectativa, la situación de que todavía el presidente Danilo Medina, pues, no ha tomado... Pero tenés que cuidar, él dice que casi, casi, sin hablando. Pero dice, dice Reinaldo Paré, que él le comunicó, o mandó a decir, le envió a decir a su jefe del partido que él no había tomado la decisión todavía. Ahí está la... está la pelota en el... en el... en la cancha. En la cancha morada. Debo decirte, o decirles, después de un buenos días para todos, los 5 millones y más de televidentes. De seguidores, correcto, de la estratosfera. Y sin llamar a las otras gentes, pero sí llamando a... atención, ¿cómo fue tu elegir? Atención, sí, teleno.com, atención, mi hermano Génesis, allá en teleno.com, es decir, que está pendiente de todo cuanto ocurre. En los trabajos que también los Génesis... Que se le ocurrió solamente poner la parte que yo dije que era un teatro, lo del peligro que era. Ah, sí, ya ustedes saben, señor. Que no es mentira. No, no, no. Bueno, mira... Eso fue preparable, hicieron, ¿cómo se llama eso? Un montaje. El... a la verdad que hay que partir de que... felicitar a los leonelistas. Es como tú llevar una corona, esa fúnebre, a una fiesta de cumpleaños de 15 años. Por error. Por error. Felicitarlo, ¿por qué? Bueno, porque se retiró la... Porque decíamos ahorita, cuando iniciamos el programa, que este era un programa de hoy, de sí. No, no, no. No, no. Pues... Este vino que hoy... La retirada de la... de la... de los militares de la esplanada frontal del Congreso Nacional. Claro. Porque el grupo de los leonelistas y los propulsores de esa acción... Pero que no son militares. ...dicen que es el Congreso. No. La esplanada frontal del edificio del Congreso, por donde no entran los congresistas, ha estado militarizada. La esplanada frontal por donde no... del Palacio del Congreso, por donde no entra ni un... No, es por un ascensor... Ni un legislador estaba intervenida durante la semana que comienza a terminar. Entonces ya se fueron. Por el frente entran los invitados. Y que no es invitado... Y las escuelas que van a visitar. No, y si van solos, las escuelas... Las escuelas que van a visitar. Todo el desamparado del poder y de los privilegios entra por alante. Que los revisan. Después, ningún legislador entra por la puerta. Un ascensor... Bueno, si sale a hacer alguna diligencia, que alguien lo espera ahí. Un ascensor que... No, y ellos mismos porque salieron. Oye, un ascensor... Y regresaban por el... Oye, un ascensor con un recibidor lindísimo que hay cuando tú subías al Congreso. Cuando tú fuiste diputado... No, cuando yo fui de visita. Mire, entonces, la verdad que hay que felicitar, porque le estaba haciendo mucho daño, no solamente al PLD, sino al país. A la imagen. A la imagen. Necesitarlo también porque lograron establecer claramente lo que yo, les repito, del control va para acá. Por suerte no le ponen caso a lo que nosotros decimos. Pero tengo un año diciendo que Dani no se va a reelegir. Hay dos expresiones, dos lecturas en este momento. La retirada de los militares de frente al Palacio del Congreso indica que el Presidente de la República ha cedido en ese proyecto de imponer lo que ustedes entienden que era la reelección. No, 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 modificarlo no. Es un parafito. La reelección. Parafito. Y dos, Leonel comienza a ganar, pero es una ganancia pírrica, porque esa ganancia es la que va a tener como consecuencia la imposibilidad total de que él pueda llegar al poder. Porque lo que ha hecho Dani, lo que no se iba a reelegir de ninguna manera, pero ahora lo va a usar como una razón de que, Leonel lo va a usar como una razón de que él lo obligó, y es el error táctico de Leonel Fernández, el aparentar hacer creer o hacerle ver al Presidente que tuvo que renunciar de sus aspiraciones reeleccionistas en función de la presión que él ejerció sobre él. No, no es un cuchillo para la garganta. Y entonces yo siempre dije que Danilo iba a usar esa herramienta a su favor, no asistiendo al proyecto de reelección, no asistiendo al proyecto de reelección y no dando ninguna explicación. Porque como él no ha dicho yo voy, como la Constitución se lo prohíbe, él simplemente tiene que no inscribirse. No, 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 ya. Y la otra lectura es que si ustedes se dan cuenta, en las últimas semanas, últimas dos semanas, ustedes no han visto a José Ramón Peralta, a Gonzalo Castillo, propulsores desde el Palacio del proyecto de reelección, y se han callado. Y dos semanas después entonces se retiran los militares de frente. Y lo otro es, recuerden que ha habido una intermediación, dos intermediaciones. Y eso no puede ser una estrategia desde el poder para bajar la guardia. No, es que Danilo no se va a reeleger. Danilo se va a habilitar. Y déjame voltearle, al grupo Danilo le gustaría que yo dijera así. A Danilo lo van a rehabilitar. Le van a permitir, los congresistas independientes como son, le van a permitir abolir, quitar el transitorio, el nunca jamás para que él pueda en el 2024, si lo cree conveniente, porque tampoco es que es obligado. No. En el 2024 él puede hasta morirse y no estar. Pero si Lionel no es presidente, el 2024 es fácil. Claro. Entonces, Lionel va a ser el candidato, pero no el presidente. No es mi tesis, porque no hay forma de demostrarlo, pero es mi comentario. Ya hace un año. Yo creo que yo estoy más de acuerdo desde aquí. Entonces, Lionel, esto también, esta aparente victoria de Lionel, zanja aún más, profundiza aún más las heridas del Partido de Liberación Dominicana, la que hay entre los dos líderes. Históricamente sabemos lo que sangra un presidente cuando no se monta en la candidatura de ese partido. Y cuando él se siente que sus propios internos, señores, tenemos el caso del PRD, el PRD es la escuela más elocuente, más importante que hay para dejar claramente establecido cuál es el costo de la división interna y entre las familias. Cuando hay alguien que comienza a demandar en la herencia, en la distribución, en la partición de la herencia, de mala manera, señores, termina, no importa la riqueza que haya dejado el deudo, el muerto, para debaratarse, igual que un divorcio, mal trabajado, mal llevado, no importa el monto de la riqueza a distribuir, terminan los dos debaratados. Hay algo, hay algo antiguo, yo entiendo que hay un eslabón ahí, en esa cadena como que... Que no te encaja. Sí, porque yo tengo mi duda, eso que usted acaba de decir... No, es una hernia en cosas. Eso que usted acaba de decir con respecto a ese silencio, esa pasividad que han exhibido en las últimas semanas... Vamos, José Ramón Peralta... Y nosotros, ¿verdad? Ciertamente eso llama la atención, pero yo puedo ver eso también como una estrategia, de que, bueno, tranquilo, bajo perfil, porque que Danilo Medina, lo que nos ha enseñado en los últimos tiempos, porque en su manera de actuar, y en ese silencio, se aparece mucho... Es el silencio que más habla. ¿No te acuerdas de lo que yo te dije? Es el silencio que más habla. De cómo Joaquín Balaguer manejaba esa situación en el momento como esta. O sea, no sé, pero yo todavía tengo como mis dudas. Porque, ¿qué estás esperando? ¿Sabes que la legislatura ordinaria es el 26 que termina, de este mes? O sea, el tiempo se está achicando. O sea, ya el tiempo está en contra. Entonces, en cualquier momento, ya Danilo tiene que... No, con el retiro de esa... Mira, con el retiro de esa tropa me dice a mí que no va a haber reforma. Sí, va a haber reforma, lo que no va a haber es reelección. Ah, porque son dos temas. Lo que usted es que a veces no lo quiere juntar. Y esa invitación... La reforma es la autoridad y la calidad y la competencia que tiene el Congreso, los congresistas, para crear una ley primero que demanda y ordena la reforma, y luego la aprobación de la reforma que debe estar establecida en la convocatoria y en la ley que manda a la reforma, debe estar establecido. ¿Cuáles son los artículos de manera puntual que se van a reformar? Y en eso está el caso, nunca jamás si está el tema del transitorio décimo en la Constitución actual. El mensaje antiguo que envía a Leonel Fernández, a Danilo, invitándola a que se conforme una comisión para tratar el tema. Entonces, dice Reinaldo que le envía a decir Danilo al presidente Fernández que todavía él no ha tomado ninguna decisión. Mira, todo está caminando hacia lo que nos enseñaron el Partido de la Liberación Dominicana, que es que por mucho de que se peleen, se juntan. Y aquí se está caminando, hay grandes, ingentes esfuerzos, sobre todo en el caso de Reinaldo, de juntar. Hay grandes posibilidades de que se junten. Más yo planteo, yo entiendo que se juntarán, pero nunca se unirán. En Sibaeño es lo mismo, pero en gramática es diferente. Ellos se van a juntar, ellos se van a juntar, pero no se van a unir, jamás, de los jamás. Y debe llamar poderosa la atención, porque ¿por qué Reinaldo hace seis meses no convocó a esa unidad entre ellos? Ellos se han reunido cinco, seis, siete veces después que se dividieron, después que se abrieron dos frentes y nunca se juntaron. Entonces ahora, porque Reinaldo, ahora que Reinaldo interviene y comienza a hacer el papel de secretario general para unificar a las dos cabezas. ¿Por qué no pensó que se iba a llegar a ese nivel? No. Ah. Pero nosotros acá a 140 kilómetros de la civilización, lo sabíamos. Porque eso también que sale en la prensa hoy del ex ministro de Educación, Navarro, pudo también hacerlo el grupo en total de los que aspiran a la... De los aspirantes, los seis aspirantes que hay. Entonces debieron ellos mismos hacer una sola voz, invitar a esas que en el PLD haya unidad, sobre todo entre Daniel y Leonel, que son los que han creado la fricción. Yo les he dicho a ustedes... Sí, porque los otros candidatos no hubo fricción. No. Se lanzaron cinco en una semana y eran amigos todos. Otros salieron del trabajo gubernamental para... Claro, porque mismo Navarro... No, y que cualquiera de los seis, cinco de ellos, han salido a la candidatura, porque solamente ha salido una candidatura contraria a Leonel, que es la del de Moca. Después todas las otras, ustedes se dan cuenta que tienen ciertos ribetes de independencia. Sí, sí, sí. La de Navarro, Luce Independiente, la del padrecito de Santiago, el Pramínguez, Domínguez Brito, Luce, pero la única que ha salido frente a enfrentar a Leonel es la de Amarante Baré. Pero entonces, Antigua, también podemos nosotros ver esa parte. O sea, te quiero decir que pudiera ser, aunque no hay mucho tiempo, pero aquí las cosas se resuelven. Una ley aquí duró 18 años en el Congreso y en tres días se aprobó, de forma que a mí no me sorprende que aparezca hasta un tercer candidato, una tercera vía, como dice doña Margarita, y se pudiera preparar como candidato. Antigua, pero entonces, recuerda que nosotros decíamos, cuando comenzaban a salir todos los precandidatos dentro del PLD, algunos que dejaban el ministerio para irse a formar su proyecto político y todos coincidíamos, excepto eso que usted dice, Amarante Baré, que es el único que ha enfrentado en un discurso, entre comillas, de independencia. Él es un candidato, pero nada más pide que otro candidato renuncie, que a Leonel, pero a Danilo no. Todos nosotros lo asociamos, que eran de la línea de Danilo Medina. Incluso yo llegué a decir que eso era auspiciado por el mismo presidente para como calentar la pista y ver lo que había, que era también un termómetro, correcto. Entonces ese otro fracaso, es un fracaso que se le va a ayudar al presidente de la República, que no impactó en nada ni consiguió su objetivo con esa salida de esos precandidatos. Mira, yo pienso que los peledeístas chiquitos deben ir preparando su motete para su salida. ¿Los peledeístas? Los encargados, los porteros de las escuelas, esos peledeístas deben ir buscando su motete. Porque les he dicho, o he planteado, si la Danilo logra, como logró en su momento Leonel, colocar el candidato del PRM en la boleta, el candidato presidencial, si el grupo Danilo logra eso. ¿Cómo es si Danilo logra? Logra, como logró Leonel en el 2008, que el candidato fuera Miguel Vargas Maldonado, si mal no recuerdo, Leonel logró colocar el candidato presidencial del PRD, crearlo, hacerlo él. Eso es lo que está haciendo Danilo. Y si Danilo logra crear, sacar el candidato presidencial del PRM y que sea Hipólito, el presidente va a ser Hipólito. Me quieren matar, sobre todo José Gabriel Rubio, un amigo mío en Cartillo. Atención a él. Cuando yo digo eso. Y ustedes ven, ahora mismo, en esta semana, el Partido Revolucionario Moderno decidió, con su estructura dirigencial, que no asistieran los congresistas del PRM al Congreso. Y el miércoles fueron todos, o fueron la gran mayoría, todos los seguidores de Hipólito, del PRM, fueron al Congreso. Y qué bueno que decidieron por una ley que crea las condiciones, beneficia, un proyecto que va a beneficiar, valer la redundancia, a los habitantes de la provincia, que es bajo Yuna. Qué bueno. Pero no le llama la atención. Que ellos mismos dicen que rompieron con la decisión que tomó el partido. Claro, la justifican y yo la justifico. Para beneficiar el proyecto. Pero la decisión del partido era no asistir al Congreso. Pero ellos asistieron. Y en esa reunión, detrás de esa, pudo haberse sometido el proyecto de ley de reforma, si hubiera sido el caso. No, claro, en el caso sí. Porque se lograba probablemente a la mayoría. No se sometió porque había ese problema serio que había. Estaban todos ahí. ¿Y qué privilegio tenemos también que es un diputado de la provincia? Porque yo nunca lo he visto adicionando como diputado. Pero pudo leer. Tenemos el privilegio. José Luis Rodríguez. Y no es el artista. Tenemos el privilegio de que un diputado de la provincia, por lo menos salió por televisión con algo importante, que fue leyendo, algo que le escribieron para que leyera ahí. Y los otros congresistas que no estaban ahí por las razones que ya todos conocemos, eso no hicieron nada. O sea, él es el que propuso el autor del proyecto, Vía Franklin Romero también. Mira qué importante que Vía Franklin Romero es el grupo de Hipólito. Sí, se identificó con el proyecto, pero los otros que también son diputados de la provincia. No, no, no. Claro, por las razones que ya todos entendemos, porque Lupe Núñez no iba a votar sabiendo que iba a votar. Sí, pero hay que valorarle a lo, en el caso del diputado José Luis Rodríguez, que rompió con una decisión de su partido, y bueno, y Franklin Romero, a beneficio de un proyecto de ley que beneficia, que da resultados positivos para una comunidad de la provincia. Eso lo resaltamos nosotros ayer. Entonces, José Luis Rodríguez, que no conozco, y a Franklin Romero hay que felicitarlo y reconocerle esa acción. Que violaron, violaron la línea de su partido para beneficiar a esos proyectos. Que son diputados de la provincia. Recuerden que yo dije el jueves pasado, que lamentablemente hay diputados, que nosotros elegimos los diputados, pero hoy los diputados son de Leonel, son de Abinader, son de Hipólito, y son de Daniel Medina. O sea, nosotros no tenemos diputados. Nosotros los elegimos, entonces ellos nos dan la espalda, ya obedecían. Bueno, aquí estamos, si se quiere, equilibrados. Pero esa división nos desfavorece, porque aquí tenemos diputados de Danilo, nosotros tenemos una diputada de Danilo, que es Mileri, tenemos diputados... Dos de Leonel. Dos de Leonel, que compré y... Y Lupe Núñez. Y Lupe Núñez. Tenemos un diputado de Abinader, que es... José Luis. Cava. Ah, Olmedo. Olmedo Cava. Y tenemos un diputado de Hipólito, que es José Luis. Qué chulo, qué bien estamos. Yo creo que estamos bien diputados. Muy equilibrados. Si fuera a repartir, tuviéramos de los cuatro pasteles. Lo que pasa, Antigua, es que ellos son así, y como usted dijo, es verdad que son de los diferentes partidos, porque... Lo elige el pueblo. No, no. Lo elige la provincia. El problema es que la provincia lo elige, el 80% de esos votantes, votan y van, y ya le han pagado ese voto. Tú no tienes responsabilidad con ese individuo. Si tú le diste tu pica pollo, si tú le diste el tanque, si tú le diste 150 pesos, le diste un bono gan, bono luz, ya tú lo compraste, ya ese voto es tuyo. Tú puedes hacer con ese voto lo que te dé tu gana, porque se acaba de comprar un voto, como se hace siempre. Aquí no se vota por conciencia. Cuando yo voy a un... Si yo compro... Cuando yo voy a un colmado... Y pago... Una libre sal... Y envía... Esa la sale mía. Esa sale mía. No hay ninguna relación, ninguna relación entre el dueño del... No, ya no. ...del colmado y yo. Yo la puedo revender. Y él me dio la sal... Yo la puedo revender. Si compró en cinco y la vende en siete, es mía. Pero mira, hay algo ahí también que hay que ver, que también sucedió esta semana en el tema de... que tiene que ver con el Congreso. Señores, que hay que pedir un poquito más de respeto, respecto a las aspiraciones, con el caso de la gente que se inscribieron. No, no, no. Señores, una persona que se inscribe... Eso fue una checha de retención. Eso le iba a decir. Una persona que está preso... Se checha la semana. Uno que está preso, uno que está involucrado... Con un prontuario. En el caso de Odebrecht, es el caso más grande del mundo de corrupción. Se inscriben dos cosas, dos ciudadanos, honorables ciudadanos, honorables ciudadanos. Tres, tres. Señores, que va uno de ellos, que es el tal Boli, en unos pantalones de pijama y una chancleta. No, no, ese es el Ofoque. El Ofoque. No, fue el Boli, que fue en chancleta. Ajá. Y a los Ofoque también. Y el Ofoque, a los Ofoque, que ahora es un líder. A los Ofoque. A los Ofoque. Y el otro, que vi ahí en las redes, lamentablemente, yo no llegaría a eso. Ustedes están equivocados. Ya los dos. Ustedes lo que son, están equivocados. No, yo renunciaron los tres. Ustedes están equivocados. El Boli también. Pero oiga, doctor, escúcheme, mira hasta donde llega el relajo, el relajo, la falta de respeto a la solemnidad de la posición, que ellos saben que no van para ningún lado. ¿Tú sabes contando con qué? Sí. Y que el Boli tiene cinco millones de gente que no sigue en las redes. Oye, pero eso es inorgánico. Sí, hombre. Voto inorgánico. Eso es efímero. Entonces, también para la juventud, eso cuando jóvenes valiosos, como lo que tenemos sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, ven que eso quiere infiltrarse ahí. Porque, ¿cuál es el aporte? Cuando le preguntaron, señores, a los foques, que yo he estado siempre al servicio de Capotillo, resolviéndole el problema, dándole receta, pero tú no estás pirando a ministro de salud pública, por Dios. Tú me entiendes. Y cuando tú le preguntaron, por posesión, por posesión de la boli. El que quiera saber lo que tiene el boli en la cabeza, con el perdón y el respeto de, porque ha crecido en su área, en su área de comunicación y de relajo, ha crecido, y eso hay que valorárselo, porque es un joven que dicen que viene de abajo. Pero yo quisiera que usted oiga a ese muchacho los fines de semana, en los programas donde él está de televisión, ¿cuál es el concepto que él tiene de la mujer? Sí. ¿Cuál es el concepto cuando se toca en esos temas de que, ¿qué tú piensas? Oye, él es... Y con esos seguidores. Yo no quiero verificar. O sea, que si ellos dicen, pero si esos son los diputados... Pero eso es lo malo, pero eso es otra cosa. Eso es lo malo, doctor, que gente joven, porque como aquí el problema está enfocado en juventud, en mujer y en adolescente, hay que estar enfocado en Estados Unidos. Hay que utilizarlo, claro. Entonces, si la gente que no están ahí, que son buenos, 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 viejos y jóvenes, viejos y jóvenes, señores, esa comparación, miren, hacia donde vamos. Cada delincuente aquí que le da un tiro a una persona aquí en Macorí, en un barrio de eso, en cualquier lado, les roba. Usted sabe lo que dicen, decíbanse, los medios de comunicación y lo que se justifica. Pero allá arriba hay diputados que están robando, que son ladrones, y los ladrones de cuello blanco. Mira otra cosa antigua, y serio, amigos televidentes, que hay que resaltar. Eso que usted señala del boli, que decíamos nosotros antes de ayer, que eso es una... es relajo, una vergüenza. Una vergüenza. Cómo se ha cualquerizado la política en este país. Por ejemplo, hablamos del boli, pero fíjese, el apoyo, quién va a acompañar al boli a inscribirlo dentro del PLD. El alcalde de 10 años del Distrito Nacional. Distrito Nacional y aspirante a ser candidato a senador de la República. Entonces... Y de eso es que él se hace acompañar como modelo. Ah, entonces es un aval. Fíjate el aval que tiene, quién apoya a esa figura que tiene la intención de llegar al Congreso. El que renunció fue Correa y el diálogo a los foques, pero no, el don ya ha renunciado. Él sabe que tiene sus cosas a hacer. No, el boli creo que ayer el mañanero renunció. Bueno, yo hasta ahora. Digo, yo leí en el día. Y además de que ustedes son... Ustedes son clasistas. Recuérdense que hay un eslogan muy bien que decía entraron en chancletas y se fueron en bicicletas y se fueron en jipetas. Ellos fueron en chancletas. Ellos fueron en chancletas para después salir sus inspetas como... Antigua. Antigua. Gracias. Al terminar, un segundo. Hay que ver. Primero que se resolvió el problema este del conflicto que había con los militares. Hay que felicitarlo, hay que reconocerlo porque crea cierta paz. Señores, el país ha estado con esta división y estos problemas entre estos dos candidatos o estos dos líderes del PLD. Ha absorbido, el país se ha paralizado. Háblense con los comerciantes que en el sector como ustedes vean la cosa está paralizada porque hay un estado de inseguridad que no es la inseguridad de los motoristas atracando, es inseguridad general que hay en este país por una situación que puede ser... Y la inseguridad que iba a haber si los motoristas que iban a visitar la emplanada del Congreso Nacional volvían porque a mí nadie me diga dentro de esas conversaciones... Había un motorista haitiano que salió a visitar a los motoristas pidiendo el respeto a la Constitución Dominicana y él está ilegal aquí en el país. Así es. Antigua, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves este segmento de política a otro nivel. El próximo jueves, yo no sé qué habrá el próximo jueves pero ahora no sé qué hablar. De la reforma que ya no te he visto. Aquí se escribe un guión toda semana. Tranquilo. Vamos a la pausa y al regreso pues venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que me lo cambio y que en breve regresamos.